Hola, hoy les voy a enseñar un juego que se llama Cerca de Cien. Tal vez sus hijos o hijas ya lo hayan aprendido en la escuela y si no, lo aprenderán juntos. Es un juego que nos va a hacer pensar mucho sobre los números, así que es una manera divertida de aprender a sumar el sistema decimal. Lo que necesitamos es un mazo de cartas de barajas, naipes, le saqué la J y la K, estoy usando la Q para hacer de cuenta que es el 0 y por supuesto el A va a ser el 1. Necesitamos solo cartas del 1, del 0 al 9. La otra cosa que necesitamos es una hoja y lápiz o lapicera para poder escribir los puntajes. La tabla para anotar tiene las columnas con 5 filas porque vamos a tener 5 rondas. Ronda, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Luego vamos a escribir una columna para escribir el número que vamos a formar. Luego otra columna con el signo más, otra columna en limpio para escribir otro número que vamos a formar. Una columna con el signo igual. Esta columna va a ser para escribir el resultado de la suma. Y esta va a ser los puntos que vamos a obtener. En este juego, cerca de 100, los puntos se escriben de acuerdo a cuán lejos estamos de 100. Si llegamos a 100 va a ser 0, si estamos 3 puntos alejados de 100 va a ser 3. Y llegar a 100 quiere decir que podemos estar por debajo de 100 o por arriba de 100. Pero el objetivo es llegar a formar dos números de dos dígitos lo más cercanos a 100 posible. Empecemos. Yo puse estas cartas para indicar que es un número de dos dígitos, otro número de dos dígitos, la suma que vamos a sumar. Necesitamos primero empezar con 6 cartas. A ver, vamos a juntarlas un poquitito más. Veo este 7 y digo, ah, 70. 70 y más 30 es 100. Tengo algo parecido que puedo formar. Bueno, no tengo para ser 70 y 30, pero tengo el 2 que voy a hacer de cuenta que puede ser un 20. Vamos a ver, sí. Voy a probar. 70 más 20, yo sé que ya son 90. Con estas, ¿puedo formar un 10 en las unidades? Tengo 1, tengo 1 y 9, ¿sí? Entonces, si tengo 71 más 29, tengo 1 más 9 es 10 y 70 más 20 es 90. 90 más 10, 100. Muy bien. Tuvimos suerte en esta primera ronda. Vamos a escribir, ronda 1, 71 más 29, igual 100. ¿Cuántos puntos? Ceros. Cero. 71 más 29. Muy bien. Voy a sacar estas cartas. Y voy a poner nuevas cartas. Uf, un cero. ¿Qué podría obtener? Uf, recién les decía de 70 y 30. Miren, acá tengo algo que podría ser 70 y 30. Tengo el cero. 70 y tengo un 1, 31. 70 más 31 es solo un punto más alejado de 100. Así que esto me conviene. Porque si pongo 34 voy a estar más lejos. A ver. Entonces, voy a escribir segunda ronda. 70 más 31, igual 101. ¿Cuántos puntos? 1. Y el juego sigue así hasta que se completen las 5 rondas y luego el jugador con menos puntos es el que gana. A divertirse y pensar.